Música El tiempo de aguas y el tiempo secas, el tiempo de aguas ya va a venir El tiempo de aguas y el tiempo secas, el tiempo de aguas ya va a venir El tiempo de aguas para el labrador y el tiempo secas para el albañil El tiempo de aguas para el labrador y el tiempo secas para el albañil Música Música El tiempo de aguas y el tiempo secas, el tiempo de aguas es el mejor El tiempo de aguas y el tiempo secas, el tiempo de aguas es el mejor El tiempo secas para el albañil El tiempo de aguas para el labrador y el tiempo de aguas para el labrador Música Música El tiempo de aguas y el tiempo secas, el tiempo de aguas ya va a venir El tiempo de aguas y el tiempo secas, el tiempo de aguas ya va a venir Alegres cantan las chicharritas, alegres cantan al mes de abril Alegres cantan las chicharritas, alegres cantan al mes de abril Música 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 Música